Y una de las empresas que marcaron presencia durante la jornada de campo de la cooperativa Pirapó fue la firma Tecnomil, la cual ofreció su amplio portafolio de productos. En la oportunidad, el ingeniero agrónomo Gustavo Mareco, asesor de la zona, resalta las líneas expuestas. Estamos en el tercer año consecutivo en el día de campo de la cooperativa Pirapó. Estamos presentando nuestra línea de fungicidas. Tecnomil ya como todos los años está presente con innovaciones nuevas. La empresa que está constituida ya más de 30 años dentro del mercado paraguayo. Y acá dentro de la región, lo que es cooperativa Pirapó, estamos en el cuarto año consecutivo con innovación en cuanto a fungicidas, en cuanto a línea de nuestro nuevo pack de tratamiento, que es muy importante para lo que es tratamiento de semillas. Y estamos también con el tema de nuestra línea de nutrición, que estamos con muy buenos productos dentro del mercado, desde la línea de inicio hasta el llenado de grano, tanto como para floración, llenado de grano. Estamos también con un producto que está a base de hormonas, que está recomendado para condiciones de estrés, para ayudar un poco al cultivo de la soja, maíz y trigo. Y este año, en cuanto a lo que es fungicida, el ataque de roya, estamos con un paquete muy extensa de lo que es fungicida. Para la siguiente campaña estamos con más lanzamientos, con 10 productos que estamos en fase de registro, en fase de producción ya. Y les insto a los productores a hacer un buen manejo de lo que es este año, por lo menos, en cuanto a fungicida. Y estamos con un paquete muy importante de lo que es nutrición, fungicida, tratamientos. Y les deseo mucho éxito a los productores en esta zafra y esta zafriña que está viniendo a seguir luchando y que tenga una buena producción dentro de lo que es esta zafriña. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!